Integrantes de Izquierda Democrática estarían en conversaciones, pues el precandidato a la alcaldía, Aníbal Kulki, y su colectivo no cumplen con un acuerdo inicial. Así lo menciona Dalton Basigalupo, asambleísta por Cotopaxi. Explica las razones de estas diferencias. Hemos tenido una dificultad en nuestras conversaciones con el colectivo que lidera el amigo Aníbal Kulki, porque nos ha querido cumplir con un acuerdo inicial por el cual la Izquierda Democrática sumaba su apoyo a Aníbal para que sea nuestro candidato a alcalde. Nosotros nos posicionamos en la primera concejalía urbana y el colectivo del compañero Kulki presidía igualmente las concejalías rurales. A última hora se ha pretendido poner obstáculos a que la Izquierda Democrática asuma responsablemente la primera concejalía urbana del Cantón La Tacunga y eso ha generado dificultades. Izquierda Democrática da todo el apoyo al colectivo del empresario Kulki para su inscripción electoral y a la vez el partido político asegura que abre las puertas para que otros actores se unan y así no lograr que la opción a la alcaldía de Jorge Huamán no llegue a la misma. Si Izquierda Democrática le está ofreciendo el patrocinio jurídico y político para que pueda inscribirse como candidato nosotros tenemos pues lógicamente pues que defender un espacio político para nuestro partido no puede ser que los principales candidatos estén representados pues por el colectivo Unidos por la Vida. Estamos nosotros pues libres para abrir conversaciones igualmente con otros actores políticos en el caso de La Tacunga enfrentar la opción de Huamán que indiscutiblemente es la primera opción que se mantiene según los hondios de opinión para efectos de obtener la alcaldía de La Tacunga. El asambleísta por Cotopaxi además da a conocer la investigación en cuanto al concejal de La Tacunga Alfonso Shingón la cual se encuentra ya en manos de la justicia de Pichincha asegura que en la ciudad no se realizará de manera transparente. sea conocida y tramitada por autoridades de la fiscalía en Pichincha porque muchos ciudadanos cotopaxenses no tenemos confianza en la actitud o en el accionar de la fiscalía general del estado en la ciudad de La Tacunga. La investigación, la indagación respectiva se haga desde la fiscalía de Pichincha lo cual ha sido aprobado por la fiscal general del estado. Será el fiscal de Pichincha el que adelante estas investigaciones en contra del alcalde de La Tacunga y del concejal Shingón. Lo cierto es que estas diferencias retrasan los acuerdos entre los colectivos Unidos por la Vida e Izquierda Democrática. Las inscripciones a las candidaturas se acercan y las decisiones de las dos partes aún no están claras.